Presentando a los Corriunos, por acá con nuestros compas Los Máximos Así es compa Víctor, andamos en acción con la corporación Compa Maceta, márcale viejón Nemesio Seguer, el Mencho CJ, TN, Gerdifando, líder del cartel Jalisco La nueva generación Por guanatos se ha adoptado Hoy me miran acalmando fuerte Mi gavilla al tanto Todos ven al pendientón Lanza cohetes por si ofenden Con mi equipo no se meten Pa' la risa espías hay con que atacar Y allá por guanatos me miran paseando Y si no en el rancho gozando de un buen rato Porque el trabajo eso no es de a diario Porque no hay placeres, lujos y que haceres La música en vivo y un whisky delfino Carros deportivos pero que sean de mi estilo Que traigan mujer, la fiesta empezó Y andamos en acción Soy el Mencho y aquí andamos toda mi corporación Y aquí andamos al máximo viejo Y aquí venimos paso a pasito La corporación dice Todo bien Hoy mi gente en firme estado Hacemos un buen equipo La franqueza es compromiso Nunca les voy a fallear Tengo fama de ser malo Malo es como me he portado Con los que me andan fallando No con todos soy igual Bien andamos por ese caso Bien andamos aquí al máximo Pa' la risa espías hay con que atacar Y allá por guanatos me miran paseando Y si no en el rancho gozando de un buen rato Porque el trabajo, eso no es de a diario También hay placeres, lujos y quehaceres La música en vivo y un whisky delfino Carros deportivos pero que sean de mi estilo Que traigan mujeres, la fiesta empezó Y andamos en acción Soy el Mencho y aquí andamos toda mi corporación ¡Ay, claro! ¡Andamos en acción! ¡Todo bien!